Cae la noche a tus pies El aire nos rodea Despierta y camina a mi lado Amor, deja de sufrir Ya no hay lugar para lágrimas Te arroparé con mi canto Tú eres quien me robó el corazón La luz que brota en mí La dama de mis sueños Nada debes temer Ahora estás aquí Contigo hasta el final Permaneceré Ahora puedo ser feliz Armando Tú me salvaste De caer en el abismo Tu dulce susurro Me hace sentir Las ganas de vivir Ya no hay temor en mis sueños Mi alma clama la libertad Sentiremos Sentiremos La llama del amor El fuego y la pasión En el amor En un solo corazón Nada debes tener Nada debes tener Contigo hasta el final Contigo hasta el final Permaneceré Ahora puedo ser feliz Ahora puedo ser feliz Nada debes tener Nada debes tener Nada debes tener Contigo hasta el final Ahora estás aquí Contigo hasta el final Fin de todas Prestigo hasta el final Terminamos Sonidos 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 Sonidos